Música 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 Mwendo watamenya ashe kondane kate ni kongo kene Mkukararanie mwendo anasheria kwa maki ugande monini Iendei agango ime randiricha niko juke kwa njini Nagukolaga itokei ingo indenda wekere ndepati Música Mwendo a kengwera wa oligetu ota madharigo Keke neka keke ratoma onja okyo laga gaikombe Oyo timo iretuna timo tumiao nanyo yangetu atia Eguanungire agaitagamata yo muero ime nanja Mkifrio Mwendo a kengwera wa oligetu ota madharigo Mkifrio Mb opo Mb opo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!